Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de I Feel To Linger In The Air, le tiene miedo a los fantasmas basados en el libro. No hay un historia horrible aquí, aún así una pequeña casa antigua ubicada lejos de otros barrios debe ser inquietantemente silenciosa por la noche, con sólo los sonidos del viento y el canto de los insectos, tal vez crujen el piso de tablones en la oscuridad. Uf, el ambiente emite la vibra. Esta casa está hecha de madera recién cortada, ¿no? Mi voz automáticamente se vuelve suave, no hablas de fantasmas en voz alta, no la madera vieja de otras casas, ¿verdad? Espero desesperadamente que él diga que no, por el contrario, pregunta con voz tranquila, ¿tienes miedo? Dejó escapar, por supuesto que lo estoy, no tengas miedo. ¿Y se va? Boque abierto, observó sus largas piernas saliendo por la puerta, me arrastró de rodillas fuera de la habitación a la velocidad de una carrera. Kunyai, por favor espera, ¿cuál es la historia de miedo de esta casa? Kunyai se detiene con las manos a la espalda, vuelve la cabeza hacia mí y habla tranquilamente. ¿Qué tipo de historia podría haber, Ponjom? Estás asustado como un niño pequeño. Dormiré aquí contigo mañana de todos modos. Mis ojos se pegan a la espalda de Kunyai, mientras desciende las escaleras sin tener en cuenta la bomba que ha dejado aquí. Y lo último que dijo no ayuda en lo más mínimo. ¿Qué voy a hacer esta noche? ¿Debería esconderme debajo de la manta toda la noche? Los travesaños de este tipo de techos son jodidamente visibles. Los fantasmas tailandeses en la película suelen estar en los travesaños, sentados ahí o colgando la cabeza de ellos. Por la tarde, desconcertado, intentó palpar a Nayum, mientras ayudó a los otros sirvientes a llevar las necesidades de Kunyai de la casa grande a la casa pequeña, para preparar el lugar para la mudanza de Kunyai mañana. Nayum, la casita está recién construida, preguntó. Sí, como Luang se mudó aquí por su trabajo, primero construyó la gran casa y luego la pequeña casa para sus invitados. ¿Usaron la madera vieja de otras casas? No, ¿por qué preguntas? Bueno, la casa es impresionante y es una casa de lana. Así que pensé que usaba la madera de otras casas. El Luang contrató al mejor contratista del norte para construirlo. Le sonrió a Nayum y me alejó para ayudar a los sirvientes a subir el taburete de madera. Kunyai, ¿quién exactamente se comportó como niño pequeño? ¿Te divertiste asustándome? No es divertido. Por la noche me reúno con Luang Chen, el dueño de ese lugar, cuando regresa del trabajo. Luang tiene este carácter noble. Viste una camisa con estampado de rack, un taparrabos morado, calcetines largos blancos y zapatos de cuero como un hombre siames. Sal de su auto y avanza por el camino con Nayum, sosteniendo una bolsa de documentos detrás. Estoy de pie, junto a las escaleras de la gran casa, esperando para ayudar a los otros sirvientes a llevar los libros de Kunyai a la casa pequeña. Me arrodillo y cruzo las manos sobre mi pecho una vez que llega. Luang Chen me mira y me pregunta, ¿quién es este? Su rostro no es familiar. Su voz es profunda y no arrogante, pero tiene un impacto respetable en quienes lo escuchan. Yo, mi nombre es Yum, señor. Trato de encontrar la redacción más adecuada. Tengo que hablar así a los adultos, ¿verdad? Espero no estar equivocado. Nan Yum agrega con humildad. Kun Kai lo tomó hoy para servir a Kunyai, señor. Luang tatararía una respuesta en su garganta y no pregunta nada más. Espero hasta que desaparece en la casa y le pregunto a Er preocupado. ¿Me llamará para interrogarme una vez más cómo lo hizo con Kun Kai? Los hombres se encargaban del trabajo fuera de la casa. Las mujeres se encargaban de los asuntos dentro de la casa.